Hola, mi nombre es Sebastián Torre, soy profesor invitado en Comercio Electrónico aquí en el EUDE, en la Escuela Europea de Dirección y Empresa, y en este momento estoy junto a Laura Montiagudo, que es la directora del Máster en Marketing Digital, y vamos a hacer una entrevista, una pequeña entrevista con fines de hacer una presentación a nuestros alumnos virtuales. La primera pregunta que yo tenía preparada para hacerle es, Laura, ¿qué tan aceptado está en el empresario PYME Español la idea de realizar campañas de marketing completamente digitales? Lo cierto es que efectivamente poco a poco va subiendo y va aumentando el uso de los medios digitales dentro del campo del marketing, pero poco a poco, como decimos, entonces la capacidad de poder hacer campañas exclusivamente digitales, pocas empresas no lo hacen realmente, fundamentalmente porque también desde mi punto de vista no es bueno dirigirse exclusivamente a medios digitales, es bueno compatibilizar ambas, entonces pocas empresas están centradas exclusivamente en lo digital. Sí que es cierto que poco a poco cada vez más van ampliando y van ampliando y se están realizando campañas digitales y campañas muy buenas digitales, sobre todo para mí yo creo que la clave está en entender el medio digital de una forma autónoma al medio convencional. Entonces, desde el momento en el que ya se empiezan, y ya sí que se está empezando a ver, que se hacen campañas exclusivas para ese medio, diferentes con objetivos que pueden ser parecidos a las convencionales, pero dirigidas exclusivamente hacia ese medio, es cuando ya se empieza a ver que sí que está creciendo y que va teniendo fuerza, aunque lógicamente estamos viviendo una transición y todavía no está 100% implantado. Bien. En el caso de estas empresas que vos mencionas que sí utilizan el marketing digital, ¿tenés presente qué técnicas son las más utilizadas o incluso si conoces algún caso concreto de aplicación exitosa de técnicas de marketing digital? Hombre, sí, sí que se están haciendo muchas cosas, se utilizan muchísimo las redes sociales, es el camino más investigado, por así decir, más explorado, aunque se pueden estar viendo acciones más globales de marketing, más a nivel de ese de inbound marketing que permiten llegar a muchísimos campos y que van generando en los distintos escenarios. Por ejemplo, ahora mismo con el nuevo cambio de posicionamiento de Iberia, se me viene a la cabeza la campaña que han hecho de Persiguiendo al Sol, en el cual han mezclado totalmente las campañas en medios más convencionales y más masivas con unas acciones mucho más BTL, mezclando marketing de guerrilla junto, tanto online como offline y vinculándolo con redes sociales, que ha sido bastante exitosa. Y ahora, en tu opinión, cuando una empresa española tiene intenciones de internacionalizar sus negocios, ¿vos crees que el comercio electrónico es una vía favorable para este fin? Sí, sin duda. De hecho, teniendo en cuenta que la opción de internacionalizarse para una compañía es una decisión estratégica que va más allá del alcance de las posibilidades de si se puede o no se puede hacer, evidentemente el primer paso es decidir si se quiere internacionalizar o no. Pero indudablemente las opciones del comercio electrónico están facilitando muchísimo más esa toma de decisión y esa posibilidad de abrir el mercado hacia otros países, indudablemente. Las posibilidades que ofrece el comercio electrónico es conseguir encontrar ya el público objetivo sin casi hacer esfuerzos, con lo cual tienes un paso ganado muy, muy, muy determinante. Y estas empresas que dan ese puntapié inicial de internacionalizarse, ¿vos crees que utilizan herramientas y técnicas para hacer investigaciones de mercados online? Y si es así, en el caso de las empresas españolas, ¿en manos de quién caen? ¿De personal interno de la empresa, alguna agencia de publicidad, alguna agencia de investigación de mercado? Pues sí, por supuesto. Para tomar esas decisiones de internacionalizarse hay que hacer esas investigaciones de mercado. Si bien es cierto que las empresas más pequeñas tienen menos capacidades de hacer grandes investigaciones de mercado, sobre todo investigaciones externas. Suelen recaer más esa toma de decisiones en los directivos y que extraen esas informaciones de sus propias, de sus propios datos, más que contratarlas externos. Las empresas medianas o grandes que ya optan por esa internacionalización, sí que suele ser muy habitual que hagan sus investigaciones de mercado. Es cierto que además la recopilación de los datos hoy en día, gracias a los medios digitales, permite conocer muchísimo más a los consumidores. No solamente porque muchos de ellos ya son consumidores tuyos, porque te han podido comprar desde fuera, sino que sabes su tipología, les conoces, tienes sus perfiles en redes sociales, con lo cual tienes mucha más información interna dentro de los propios datos de la empresa. De cara a la opción de internacionalizarse, efectivamente, teniendo tan claro cuál es el perfil de tus usuarios aquí, porque les conoces no solamente con una segmentación geográfica o sociodemográfica, sino de estilos de vida y de hábitos de compra, la posibilidad de poder investigar cuáles serán esos mercados, qué capacidad tendrás hacia qué mercados dirigirte, unos u otros mercados, al final se amplía muchísimo. En esas empresas más grandes, sí que esa decisión suele recaer más en agencias externas, o los responsables de marketing, si es de un tamaño suficientemente grande, que hagan esas investigaciones. A veces también se saca afuera, pero yo creo que es el porcentaje más pequeño, dado que son decisiones más sensibles y más estratégicas, que dado que todavía no están tomadas, no suelen externalizarse en una primera fase. Bien, y finalmente quería preguntarte respecto de si el mercado latinoamericano es un mercado target de las empresas españoles, o están más enfocadas en mercados más desarrollados, como el de Estados Unidos, o mismo la comunidad europea. Pues el mercado latinoamericano es un mercado muy target hoy en día. Efectivamente, el problema que tenemos o como hemos estado viviendo en estos últimos años en España ha sido una gran crisis y una desaceleración absoluta, incluso un parón absoluto del consumo. Lo cual ha hecho que aunque el mercado digital y las posibilidades de llegar hacia mercados estaban en absoluto crecimiento, el estancamiento del consumo ha hecho que nuestros consumidores aquí se hayan reducido. Lo cual, efectivamente, las posibilidades de comercio electrónico de cara a la internacionalización han crecido muchísimo porque el mercado ha tenido posibilidad de ampliarse. ¿Qué ocurre realmente? Que cuando una empresa se internacionaliza y busca ampliar su mercado, las opciones de búsqueda en otros países tienes que al final ir seleccionando. ¿Cuáles son los países hacia los que más se están dirigiendo las empresas? Pues indudablemente Latinoamérica. Precisamente, ¿por qué no en Estados Unidos, aunque estamos muy orientados? Pues porque en el fondo, porque Estados Unidos es un país muy evolucionado digitalmente respecto a España. Con lo cual, los modelos de negocio más novedosos que en España se hayan podido desarrollar, probablemente en Estados Unidos ya los tienen desarrollados y la competencia es más masiva. Mientras que en Latinoamérica no tanto. Con lo cual, es una línea de desarrollo y de externalización, de internacionalización, absolutamente clave. Y que estamos viendo como muchísimas empresas, muchísimas startups en particular, se están internacionalizando hacia países de Latinoamérica. Bueno, Laura, muchas gracias por esta entrevista. Y seguramente nuestros alumnos van a disfrutar mucho de esta presentación. Eso espero, que lo disfruten. Gracias. Gracias.